Hola Crypto Lunatico, espero que estés genial, soy el LUNAX, hoy día te voy a enseñar la forma más económica de mandar Ethereum hacia la red de Polygon para que así podamos interactuar en esta red o empezar a comprar NFTs, antes de comenzar quiero agradecer a toda la comunidad que se ha suscrito al canal, muchas gracias, bueno compañeros para que podamos mandar Ethereum hacia la red de Polygon las herramientas que vamos a utilizar hoy día va a ser el exchange de Binance, en caso que tú no conozcas este exchange te voy a dejar una carpeta para que te puedas instruir sobre éste y en caso que tú no tengas y no quieras usar este exchange, mañana voy a subir otro vídeo donde te voy a enseñar otras formas para que puedas enviar hacia la red de Polygon, una vez dicho eso vamos a iniciar sesión en Binance y vamos a venir hacia nuestra billetera, en este caso en mis saldos yo tengo disponible USDT que esta es una moneda estable 1 a 1 con el dólar y tengo 96 dólares disponibles estos yo los voy a cambiar por Matic porque esto es lo que utilizamos en la red de Polygon y es lo que yo deseo transferirme porque así voy a pagar una comisión muy baja, entonces lo primero es cambiar estos USDT por Matic por lo tanto voy a venir aquí donde dice convertir en la parte de arriba están reflejados los USDT que tengo y también puedo escoger otras criptomonedas en caso que las tuviera voy a poner que quiero cambiar el máximo de mis USDT y acá abajo debo poner la moneda que busco que en este caso es Matic, ésta se encuentra acá y ahora solamente debo previsualizar la conversión esto me indica que voy a recibir 61 Matic por los 96 dólares que estoy aportando, vamos a poner convertir y acá se está realizando este cambio y me dice que ya ha sido exitoso ahora cuando nos devolvemos a nuestra billetera vemos que tenemos Matic por lo tanto ahora nosotros necesitamos retirarlo hacia nuestra billetera vamos a poner retirar y ahora debemos copiar la dirección hacia donde nos la vamos a enviar en mi caso yo voy a abrir mi metamask y debo copiar la dirección de mi billetera si se fijan yo tengo mi billetera conectada en la red de Ethereum no hay problema igual puedo copiar esta dirección igual nos va a servir porque es la misma que se utiliza en la red paralela de Polygon por lo tanto pongo copiar introduzco la billetera y ahora lo importante es que acá abajo escojamos la red y nosotros deseamos enviar este Matic hacia la red de Polygon o Matic por lo tanto seleccionamos y aquí en la parte de abajo debemos indicar cuánto Matic queremos enviar en mi caso voy a enviar el total y como ven la comisión que me van a cobrar es 0,1 Matic que eso equivale a 0,20 centavos de dólar no más que eso es muy económico entonces ahora ponemos retirar acá te va a mostrar el resumen de la transacción ponemos continuar y vas a tener que ingresar todas tus claves para poder hacer este envío una vez que te aprueban la transacción dice que se ha enviado la solicitud así que solamente hay que esperar que esto se realice ahora me gustaría resaltarte unos detalles importantes primero que todo al abrir nuestra billetera Metamask estamos conectados en la red de Ethereum y para que se vean los saldos que acabamos de enviar a la red de Polygon necesitamos ingresar esta red una de las formas más fáciles de agregar la red de Polygon es venir a QuickSwap que es un exchange que vamos a utilizar para hacer el cambio pero lo interesante es que acá arriba tiene un botón que dice conectarse a la red de Polygon por lo tanto es tan simple como seleccionarlo aquí se va a abrir tu billetera Metamask y dice que le estamos dando permiso a QuickSwap para que agregue la red de Polygon Matic por lo tanto ponemos aprobar ponemos que queremos conectar esta red y cambiarla de hecho si ahora nosotros abrimos nuestra billetera Metamask en la parte de arriba indica que está conectado a la red de Polygon y acá ya aparece reflejado el Matic que nos hemos enviado por lo tanto la transferencia ha sido todo un éxito pero ahora nosotros necesitamos Ethereum porque con esto nosotros vamos a poder comprar NFT y participar en otras plataformas también debo resaltar que siempre debemos dejar un saldo de Matic porque todas las comisiones se pagan en este token dejando un Matic te va a alcanzar para múltiples transacciones entonces aquí mismo en QuickSwap este intercambio donde agregamos la red de Matic nosotros necesitamos conectar nuestra billetera la Metamask simplemente ahora la conectamos y como ya está conectada a la red de Matic vamos a poder hacer intercambios en QuickSwap y ahora como tenemos Matic disponible acá en la parte de arriba debemos poner el token que queremos cambiar en este caso yo quiero cambiar Matic y como les dije nunca hay que cambiar el total por lo tanto yo me voy a dejar un Matic para las comisiones y acá en la parte de abajo debemos seleccionar el token que queremos recibir en este caso yo quiero Ethereum y acá nos aparece de forma inmediata de hecho un detalle bastante importante es que aquí aparece un más y esto es para que lo podamos agregar de forma inmediata a nuestra billetera así que aparte de seleccionarlo lo voy a agregar presiono el más se va a abrir mi billetera y me va a permitir agregar este token para que se vea reflejado en mi billetera así que pongo agregar el token y una vez que ya lo tengo agregado ahora sí selecciono Ethereum porque es lo que quiero recibir y como ven me indica que estos 60 Matic se van a convertir en 0.23 Ethereum una vez que tenemos claro el cambio vamos a poner intercambiar vamos a hacer el swap se abre en nuestra billetera la cual nos indica que nos van a cobrar 0.08 Matic esto es muy barato son centavos de dólar y ponemos confirmar la transacción ahora solamente debemos esperar que esto se realice en la blockchain una vez que la transacción se realiza nosotros podemos volver a nuestra billetera Metamask y se va a ver reflejado que ahora tenemos Ethereum ya ha disminuido la cantidad de Matic por lo tanto el cambio ya se ha realizado ya tenemos Ethereum podemos empezar a comprar NFT o interactuar también en otras plataformas como te comentaba esta es la forma más fácil de transferir hacia Matic y también una de las formas más económicas bueno compañero espero que la información te haya servido y en el próximo vídeo vamos a ver cómo comprar NFTs en la red de Polygon utilizando el mercado OpenSea y la colección que vamos a adquirir va a ser no solo un JPG una colección que está enfocada al ámbito educativo así que en el próximo vídeo vamos a ver cómo podemos adquirirlos de mi parte me queda agradecer que hayas visto el vídeo éxito que estén muy bien